Si tropiezo y las cago, aún no estoy perdido Porque el vago de la esquina siempre lo trajo prendido Y en escenas sin problemas son mis rimas que te queban La flama de mi flema te la inyecto por las venas Hablo claro, nunca en coma, si te gusta entonces toma Vamos juntos, hablo en punto, lo difunto no es mi asunto Te cagas por un clavo, mueren tolas sin pistola Antes buenos amigos y de adicto nunca hola Ando solo, nunca en coro, mi corazón es como el oro Mi madre ya me cree, lo demás piensa que floro Todos tienen sentimiento y en tu cabeza excremento Porque piensas pa'l momento y tu carro va a ensalento A mí tú me respetas y si no sabes no te metas Que si hay bronca no te cruces porque apago yo tu luz Y no me acuses que lo mando pa' las cruces Raperos de mierda que no entienden la lección ni las propuestas Me tiran ecuación pero yo tengo la respuesta Aprendidas en la calle mientras bailabas en tu fiesta Pero nada en el colegio le doy gracias a la vida De puta madre un privilegio Esta noche es plena, prendan la pipa y vuela Bajo brillante luna llena que nos envenena Corremos tras un reloj de arena Mi inspiración transforma el tiempo tema sin problema Esta noche es plena, prendan la pipa y vuela Te alcanza, odio, rencor, venganza que presionan tu corbata Cierran tus esperanzas y me preguntan mago cansa Una voz me dice oye descansa de esta vida Aplica la mudanza que no encontrarás salida La caridad perdida que en el cielo pues esconde Mando mis preguntas porque nunca me responde Porque soy hijo del cóndego, soy hijo del maltrato Por bajarte de tu nube y tu orgullo desbarato Porque trato ser un gato y a nadie le echo el pato Aprendí a amarrarme solo los zapatos A conformarme con lo más barato Diablo, quizá contigo juegue Pero no esperes coro, mañana quizá no llegue Cuando se quiebre el hechizo Se apaga la sonrisa, me desvanecí en el piso Duro, juegas, palos, quiebras Fuego por encima de los 120 megas que te destroza el alma Droga peor psicóloga porque jamás te calma Más te calma Todo lo que da regresa Tú lees tu gratitud primero y lo demás poco interesa Que coman ellos primero y las sobran luego tú Y tú serás el brillo de esta multitud Y la forma en la que viva reflejará tu actitud Que por delante la humildad es una virtud Que a muchos puedes viste Y en el espejo guapo cuantas veces te viste Ni cuenta te diste que el hombre perfecto aquí no existe La belleza es fugaz Tenerlo todo no es paz Estar vivo es suficiente Y el hip hop mi compás Que mantiene el bote al ras Como el piano al jazz Como mi pipa al grass Como mi pipa al grass Smart Studio Smart Studio Smart Studio